Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En el video del día de hoy les vamos a enseñar a hacer loción de lima. Queda, amigos, súper deliciosa. Es una loción cítrica y tiene un aroma, como les digo, delicioso, refrescante, te purifica, te llena de buena energía, de buena chispa, de buena vibra, de muchas cosas positivas. Y lo más importante es 100% casera y es muy fácil de hacer. Y realmente son pocos, muy pocos ingredientes los que necesitan para hacer esta loción de lima. Les quiero indicar un poquito de las propiedades o beneficios que se le adjudican a la lima. Como es un cítrico, amigos, como ya lo sabemos, toda la familia de los cítricos, cualquiera que sea ellos, tiene la propiedad de darte vitalidad, energía. Si te sientes cansado o cansada, puedes rociar esta loción de lima y vas a sentirte como que recupera las energías, como que recupera las fuerzas. Te sientes con mayor vitalidad, con más ganas de hacer las cosas, como si te hubieran inyectado un chorro de energía, por así decirlo. También se recomienda para cuando en tu casa sientas que la vibra está muy pesada, mucha mala vibra, muchas envidias con los vecinos o incluso en tu negocio, que sientas que está un poquito de energía pesada. Puedes rociar todo tu negocio con esta loción de lima. Simplemente la colocas en un atomizador con aspersor y comienzas a rociar todo tu negocio, tu oficina, tu casa. Tiene infinidad de usos místicos y también usos como aromaterapia o cosméticos, como se le llaman, ¿verdad? Incluso hay personas que después de bañarse se pueden rociar un poquito esta loción y le sirve como una agua de baño. Lo pueden hacer o también de hecho existen personas que hacen limpias, o sea donde la cubeta o al de donde hacen la limpieza o en la friega de todos sus pisos o suelos, de sus negocios, casas o oficinas, le colocan esta loción de lima, le ponen un chorrito o bien lo hacen con cantidades exactas o medidas. Le ponen generalmente de 5 a 7 cucharadas soperas con las que comemos normalmente a la cubeta, la llenan de agua, incluso le pueden agregar detergente, cloro o cualquier otro tipo de limpiador o detergente para los pisos y les ayuda mucho porque limpian absolutamente toda la casa con ese preparado y queda su casa, aparte de oliendo riquísimo a lima, queda purificada. Tienes las dos partes, limpias y desinfectas y también limpias y armonizas energéticamente y pues imagínate, te queda tu casa maravillosa y te sientes muy contenta, muy contento, muy alegre de estar en ese lugar, en ese espacio que es tu espacio, tu casa, tu hogar o incluso también en el negocio porque yo sé que en los negocios generalmente pues algunas veces van muchas personas, dejan malas energías, malas vibras, hay discusiones o qué sé yo, siempre sobran los problemas, verdad, entonces pueden utilizar ese tipo de lociones para mejorar su vida en todos los aspectos y en lo que más ustedes lo necesiten. Yo los invito a que me acompañen a ver cómo se hace esta maravillosa loción de lima, es súper deliciosa, muy fácil y espero que les guste, acompáñenme a ver el video. Ok amigos, los ingredientes y materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra loción de lima son los siguientes, una taza de agua, media taza de alcohol, ese es alcohol de curación amigos, de los grados alcohólicos que ustedes consigan, está perfecto, se consigue en cualquier farmacia o droguería, vamos a utilizar media taza. Y de esencia casera de lima vamos a utilizar también media taza. La receta para hacerla la pueden encontrar aquí en mi canal, en la sección de videos y también en la cajita de la descripción de este video les voy a dejar la liga directa para que conozcan cómo se hace esta esencia de lima, es muy fácil. Y vamos a necesitar de forma opcional colorante vegetal líquido amarillo, también lo puedes utilizar en polvo, en dado caso de que tú no lo consigas lo puedes omitir y no pasa nada. Aquí tenemos una etiqueta de loción de lima, esta la hice en computadora, la puedes hacer como tú quieras. Y también vamos a necesitar una botella con tapa rosca de capacidad de medio litro o lo que son 550 mililitros. Ok, vamos al procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer amigos es en un recipiente de capacidad, este es de un litro, colocar la media taza de alcohol, de esta manera. Ahora vamos a colocarle la media taza de la esencia casera. Perfecto, desde este momento amigos tiene un aroma tan cítrico sumamente delicioso. Comenzamos a mezclar aproximadamente por unos 20 o 30 segundos para que se incorporen perfectamente todos los ingredientes o los elementos. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar la taza de agua. Agregamos un poquito, mezclamos, agregamos otro poquito, mezclamos, vamos agregando, mezclando, 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 mezclando. De igual manera por unos 20 segundos para que se incorporen por completo todos los ingredientes. Muy bien, yo como se los comenté al principio amigos, le quiero dar color a nuestra loción para que se vea más agradable a la vista, pero esto es completamente opcional, si tú no lo quieres, no consigues el colorante, lo puedes omitir. Vamos a agregar primeramente tres gotas. Una, dos, tres, tres, comenzamos a mezclar y vean como tomó este tono tan como amarillo oro. Vamos a agregar dos gotas más para ver si sube un poquito el tono. Uno, dos, ahí está. Voy a agregar una última gota amigos. Perfecto. Muy bien. Ese es el color que yo voy a dejar. Continuamos mezclando. Y listo amigos, ya tenemos nuestra loción de lima. Ahora acompáñenme al proceso del embotellamiento. Bien, aquí tenemos nuestra botella, le hemos colocado un embudo y vamos a ir agregando nuestra loción de lima. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarle la tapa rosca. Si tú no consigues este tipo de botellas con tapadera o tapa rosca hermética, puedes utilizar cualquier tipo de botella para refresco, para incluso la de los limpiadores multiuso, la de jugos, la de agua para beber, la que tú quieras. Lo importante es que se conserve con tapadera para que no se vaya a volatizar o evaporar el alcohol y el aroma, porque recordemos que son esencias a base de alcohol. Correcto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer amigos es colocarle la etiqueta. Aquí ya tengo una etiqueta que la hice en computadora. Ustedes pueden hacerle la que quieran. O si no quieren etiquetarlo, pueden también utilizar un plumón. Sí, entonces voy a colocarle lo que viene siendo cinta adhesiva transparente y la voy a colocar sobre la botella. Aquí se pega un poquito la etiqueta. Es que tomó un poquito de humedad de las gotitas que saltaron, pero eso es completamente normal, amigos. Voy a retirar esta etiqueta. Listo. Allí está nuestra loción de lima. Vean qué maravilloso color tomó, amigos. Un color amarillo como oro. Incluso también pareciera como si fuera aceite de cocina, ese aceite de maíz o de canola, ¿verdad? Pues bueno, amigos, esta loción, si se dan cuenta, es súper fácil de hacer. Yo les enseño a hacer desde cero. Desde que ustedes hacen su esencia hasta que hacen sus lociones y tienen muchísimos usos, principalmente para la aromaterapia. Este, aromaterapia como desodorante. Incluso ustedes pueden agregar a la cubeta o al balde donde hacen la limpieza o la friga de todos los pisos de su negocio, casa u oficina. Pueden agregarle un buen chorrito de esta loción de lima y les va a perfumar perfectamente. Recordemos que todos los cítricos tienen la propiedad, bondad o beneficio de cortar malas vibras, malas energías. Te dan esa energía, esa vitalidad. También se recomienda, amigos, cuando en tu casa existen personas enfermas o cuando hubo enfermos en casa que ya se recuperaron, que ya recuperaron la salud. Es bueno rociar toda tu casa con loción de lima, de mandarina, de limón, de cualquier tipo de cítrico para que corte esa energía de enfermedad que pudiera verse alojado ahí en tu casa. Y te vas a dar cuenta de que se siente más fresca, más cálida, más cómoda, más en armonía tu casa. Pues bueno, amigos, allí tienen su loción de lima. Espero que les guste. Déjenme en sus comentarios qué otro tipo de lociones les gustaría aprender. ¿Qué les pareció esta loción? Si pudieron hacerla o cualquier tipo de comentario, allí me lo pueden dejar. Y yo me despido y los veo en un próximo video. Gracias. Hasta la próxima.